Porque arrancamos tu programa favorito El novio o por ahí ex novio Tuitea cosas Y sabe que dice Sabrina No te hagas el mosquita muerta Mosquita muerta Porque no es un termino Vos no usas el termino No te hagas el mosquita muerta Porque ya cuando entré a la casa Estaba un medio más separado que otra ¿Qué te haces ahora en el enamorado? No sobreactúes, ¿no? Dijo se está colgando Ya usa la frase Se está colgando También tiró más comunicado Me parece un montón Porque se juzga un montón Sin saber Todo un mundo Obviamente que es imposible saber Hasta que uno no sale y cuenta Y que además No quiero contar todo Porque no está bueno Ni siquiera me senté a hablar un montón de cosas Y tiene a mis perros A mi auto A mi ropa Porque vivo con ellos Ah, vivís con él ¿Y cuando volvés a tu casa? Y no vuelvo No, no Hay que recuperar Hay que conseguirle casa a Sabrina Claro Mira Vamos Enseñando un poco En algún momento va a haber un cara a cara Que no veas Sí va a haber un cara a cara Obviamente Vamos preparando Para lo que yo creo que va a pasar Yo soy Brian Sí Siempre se arranca ¿Te parece bien lo que hiciste? Sí Acá está el boludo nacional ¿Viste? Sabías, ¿no? ¿Querés que te muestre mi celular? No hay ningún boludo Si me muestras el celular no hay ningún boludo ¿Hacía falta? Te hago una sola pregunta Hacía falta hacerme dar como un pelotudo No podías esperar a salir Para engancharte con ese pibito Pero no me enganché con el pibito Pero dale Tere que no lo vi Escúchame Se vio por cadena nacional Pero no pasó nada En absoluto No hace falta que pase nada Bueno, yo lo dije A mí me desestabilizó Darme cuenta que había alguien Que me podía dar la atención Que vos no me daste Pero tenías que esperar Vamos Vamos Ocho años Mi país Mi país ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estás arruinando todo, ¿vale? Vamos Pará Váyate tú Tú durro Yo reconozco que por ahí No estaba mi mejor momento Antes que encuentres al celular La pareja no estaba Porque también tenemos que repartir responsabilidad Claro, somos dos Porque si yo estaba poco expresivo También vos no devolvías Ahora Tenías que esperar A tener 18 puntos de rating Para Encamarte Porque Estaban en la cama No, güey Y lo digo así en términos Literal Te encamaste con un pibe ¿Me tenías que hacer eso? ¿Los años que estuvimos juntos ¿Merecían esto? La verdad que Mirá como te quedás calladita ¡Opa! Están pensando en la respuesta La verdad que vos no sos ningún santo No pensaste ni viejo Si conocés a mi familia Vos no sos ningún santo Para hablar de encamaciones ¡Uh! ¡Uh! ¡Pará! 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 ¡Pará con otro! ¡Laguay! 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 Primero que no tenés prueba Y segundo Si alguna vez lo hubiera hecho Lo hice en un lugar Privadito En contra privado De manera de no exponerte a vos A quien te cuidé toda la vida Bueno, sí Está bien Mirá como te quedás calladita Porque no tenés respuesta Dame los perros Dame el auto Dame la ropa A lo único que te importa Es con los perros Sí, más vale el perro Sobre todo Ya veo el valor que le das a esta red O que le diste a esta red Sí, sí Basta, es que hay que no Me está en esta red No, igual lo que ella deja entrever Todo el tiempo Es que ella estaba con otras No es que dice No sos un santo Sí, lo va a entender Sí, todo el tiempo Lo va a crecer La chiva La chiva dentro La chiva dentro La chiva dentro ¡Gracias!